En otros temas, el gobierno de Tlanepantla que encabeza el actual presidente municipal Marco Antonio Rodríguez Hurtado, acompañado de la presidenta honoraria del DIF María Gómez Martínez, en el marco del Día Internacional de la Paramédica y Paramédico, reconoció al personal que integra la Unidad de Rescate y Urgencias Médicas Base Fénix del municipio por su incansable labor que realizan en beneficio de las y los tlanepantlenses. Las y los paramédicos representan la primera línea de emergencia y su pronta intervención marca la delgada línea entre la vida y la muerte. Su trabajo es una noble profesión por el cuidado y la salud de las personas. Fabricio Montiel Jaramillo, director de Protección Civil, expresó que el equipo, el cual encabeza mujeres y hombres de primer contacto que día a día salvan vidas y gracias a su oportuna intervención, muchas personas pueden seguir disfrutando hoy de sus familias. La palabra clave es la reacción. Los primeros minutos en un accidente o alguna contingencia son fundamentales. Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado del secretario de Gobierno, Edmundo Ranero, integrantes del cuerpo de edilicio y directores de las diferentes áreas de este ayuntamiento. Después de celebrar y reconocer a las y los elementos, Tony Rodríguez atestiguó en el Costco de Arboledas la donación de una ambulancia por parte del corporativo de esta tienda La Cruz Roja, asimismo derivado de la colecta anual que realiza entre sus socios la cadena internacional de tiendas de autoservicio, entregó a la institución humanitaria de asistencia privada un donativo por 998 mil 530 pesos.